Hola que tal amigos del canal de QoproTV, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a platicar acerca de cómo le puedes hacer para ahorrar al momento de comprarte ropa uno de los gastos que todos tenemos comúnmente es nuestra ropa, nuestro atuendo siempre necesitamos obviamente prendas para vestir y depende de nuestra actividad es el tipo de ropa que normalmente estamos comprando sin embargo te voy a dar tres tips, tres recomendaciones para que puedas optimizar tu gasto en ese sentido y no se salga de control y después termine afectando todas tus finanzas personales número uno planea lo que vas a comprar así como haces una lista para ir al super cada semana también es importante que hagas una lista de las prendas que realmente necesitas que es lo que te hace falta además de colocarles prioridad por ejemplo es mucho más urgente que te compres ropa que necesitas para ir a trabajar a la oficina a que te compres la playera de fútbol de tu equipo favorito es importante que estipules también un presupuesto mensual de cuánto te puedes gastar en comprarte ropa nueva cada mes segundo tip no te compres ropa que no vas a utilizar es bastante común que de repente tienes algún compromiso en puerta te invitaron a una fiesta una boda o algo así entonces compras los zapatos compras el traje o el vestido específicamente para esa ocasión pero que sucede un día después de la fiesta el vestido va al guardarropa y jamás te lo vuelves a poner es importante sí porque no estrenar para una fiesta pero también al momento de comprar ese vestido esos zapatos o ese traje considera que otra utilidad le vas a poder dar después de cumplir con ese compromiso de otra manera simplemente estarás tirando dinero o comprando cosas que jamás vuelves a utilizar y tercer tip acércate a los outlets de ropa son estas tiendas en las cuales normalmente se venden artículos que o ya pasaron de moda están fuera de temporada o simplemente artículos que las tiendas no lograron vender en su momento es importante que si te acercas a este tipo de almacenes verifiques la calidad del producto ahora bien los outlets no solamente los encuentras en tiendas físicas muchas marcas de ropa tienen sus tiendas de descuento también en línea vale la pena darte una vuelta por algunos de estos establecimientos y tal vez encuentres algo que te agrada mucho pero a un precio mucho más accesible y así vas optimizando tu gasto en ropa pues listo ahí tienes tres tips tres recomendaciones que puedes aplicar de inmediato para ahorrar en el momento que te vas a comprar ropa recuerda no podemos eliminar los gastos ni tampoco eliminar los pasivos pero se trata de convivir correctamente con ellos tampoco me malinterpretes no te estoy diciendo que no te compres nada pero te estoy diciendo que te ajustes al presupuesto que tienes actualmente con el objetivo de que poco a poco a través de estrategias de ahorro e inversión cada vez vayas teniendo más y entonces llega el momento en que sin problema te compres esa camisa de marca que tanto deseas recuerda suscribirte a nuestro canal ya que subimos contenido de finanzas personales negocios e inversiones todos los días nos vemos en el próximo video y 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